Listo. Luego del vídeo vienen preguntas, así que prestar mucha atención, ¿eh, chicos? Va, tres, dos, va. Si hay una ecuación querida por los matemáticos, considerada como la más bella de todas, admirada, deseada, que nos excita como nada en este mundo, esa es la identidad de Euler. ¿Quieres conocerla? Antes de enseñaros la identidad de Euler, voy a presentaros a sus protagonistas. El primero es el número uno, ya lo conocéis. Un humilde numerito a partir del cual podemos generar todos los demás. Con dos unos formamos el dos y luego el tres y así todos lo que queráis, por muy grandes que sean. El uno es la pieza clave de la aritmética. El segundo número es el cero, que pasa desapercibido, al que no se da importancia, pero que es fundamental para las matemáticas. El cero es una pieza clave en la estructura de las matemáticas y de la ciencia. Además, sin el cero, ¿cómo sabemos cuándo acaba la cuenta atrás para lanzar un cohete? El tercero y el cuarto son dos superestrellas, Pi y E. Dos números trascendentes y racionales con infinitos decimales que conectan las matemáticas y la naturaleza. El uno es fundamental en geometría, el otro en cálculo. Son muy famosos y admirados y con razón. Dos celebrities de las matemáticas. Y el último protagonista es alguien sorprendente. No tan conocido para la mayoría, pero que merece tanta consideración como los demás. Porque es una de las piezas fundamentales del álgebra. Se llama Y y es la raíz cuadrada de menos uno. Y es la base de lo que se llaman números complejos o imaginarios. Y no es solo primordial en álgebra, sino en ingeniería, por ejemplo. Algo que parece tan artificial, permite comprender la electricidad o la geometría del universo. Así que también es uno de los cinco números más importantes de las matemáticas. Ya tenemos a nuestras estrellas y todas juntas protagonizan la que se conoce como la más bella ecuación del mundo. ¿Te imaginas a los mejores actores y actrices juntos en la misma película? ¿A los mejores guitarristas, cantantes y músicos unidos en el mismo grupo musical? Pues esto es lo que ocurre con 1, 0, pi, y, y, en la identidad de Euler, que es esta de aquí. De verdad que es increíble que números tan diferentes y tan importantes tengan una relación tan simple y tan estrecha. Me dan ganas de llorar, joder. Para demostrar esta identidad hace falta saber un poco de la geometría de los números complejos o imaginarios. Pero dejadme que trate de explicarla un poco. El bueno de Euler, que desarrolló mucho las matemáticas, construyó una de las fórmulas más magníficas que existen y que relaciona la función exponencial, lo de elevar números unos a otros, con las funciones trigonométricas, el seno, el coseno, ya tú sabes. Y para eso necesitaba ahí, la raíz cuadrada de menos uno. La fórmula de Euler es un logro increíble. Y es esta. Es una pena que no tenga tiempo de desarrollaros todas las mates que hacen que lleguemos hasta allí. Es precioso, de verdad. La cosa es que si consideramos el caso en que X es igual a pi, tenemos que el coseno de pi es menos uno, el seno de pi es cero, y la fórmula queda E elevado a Y por pi es igual a menos uno, o lo que es lo mismo, E elevado a Y pi más uno igual a cero. Hay montones de camisetas, cachivaches, tatuajes de fans de esta ecuación, que no solo es bonita, sino muy, muy importante. ¡Qué maravilla, gente! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, gente! ¡Qué maravilla! Sí, es un loco las matemáticas. ¿Vieron? ¿Todos están atentos? ¿Sí? Como ustedes se dan cuenta, la matemática es una locura. Una cosa pero hay locos. Una cosa pero hay locos. Y ustedes pueden ser parte de esa locura. Solamente les queda practicar y prestar atención y resolver problemas. Nada más. Es parte de una locura. Bien, chicos, vamos a las preguntas. La primera pregunta, de acuerdo al video. Todas estas preguntas vienen de acuerdo al video. Dice, ¿qué número es la pieza clave de la aritmética? ¿El uno? El uno. Muy bien, el número uno, ¿verdad? Como dijo el joven, ¿no? En el video. Sin uno no verían los demás números, ¿no? Sin uno no serían uno más uno, dos. Dos más uno, tres. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el uno es el número importante en las aritméticas. Y en realidad, en toda la matemática, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Cuál es el segundo número más importante en las matemáticas? ¿El cero? El cero. Ah, muy bien. El cero, ¿no? El cero, imagínate. Si no existiera el cero, el cero, ¿cómo escribimos diez? ¿Cómo escribimos cien? ¿Cómo escribimos mil? Si no existiera el cero. ¿Te das cuenta o no? Es importante el cero. ¿Cómo te pongo cero cinco si no? ¿Ves? ¿Cómo te pongo cero cero? ¿Ves? Es importante el número cero también, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Cómo se llama la ecuación denominada la más bella del mundo? La identidad de Euler. La identidad de Euler. La identidad de Euler. Muy bien. La identidad de Euler. Es más, si tuviésemos más tiempo, hubiese pasado toda la solución del problema, ¿no? Solamente se presentó el problema, pero no se presentó la solución. ¿Por qué es la más bella, no? ¿Por qué eres joven? Dices que es la más hermosa, la más bella ecuación del mundo. Solamente se presentó el problema, pero si hubiera más tiempo, la solución hubiese sido una solución muy bonita, ¿no? Muy atractiva, ¿no? La solución. Seguro que para el próximo video voy a ver si consigo la solución de ese problema, ¿ya? Para que veas por qué es la más importante, por qué es la más bonita de todas, ¿no? Para que veas. Bien. Vamos a compartir entonces la pizarra. ¿Ve la pizarra? Sí. Sí, ¿no? Listo. Hace rato, antes que empiece la clase, se cortó todo. Por eso me tuve que ir de mi casa y me he mudado a otro lugar, la casa de mis primos. Para que llegue bien el Wi-Fi. Listo, chicos. Entonces empezamos. Dice, suma y resta de los números. De los números. Ejercicio. Suma y resta. Bueno, ¿te acuerdas de esta fórmula? Nada más, ¿no? Para resolver problemas no debemos olvidar y tener en cuenta las siguientes propiedades. Entonces, cuando A es mayor que B, cuando A es mayor que B, quiere decir que A es el número mayor y B es el número menor. Siempre, en una suma o en una resta, siempre va a haber uno mayor y un número menor, ¿sí o no? O iguales, ¿no? Siempre va a haber, pero, un número mayor o un número menor. Siempre. Entonces, para el caso que te pidan hallar el número mayor, se suma y se divide entre dos. Para el caso que te pidan el número menor, los mismos números se restan y entre dos. Los mismos números se restan y entre dos. ¿Está bien? Ahí te entro, Carmelo. Mira aquí el ejemplo. Acá dice, ¿ves? A mayor que B. La suma es S, obvio, y la D es diferencia. Se suman los dos números y entre dos. Para encontrar el número mayor. Y para encontrar el número menor, la suma y la diferencia se van a restar. La suma y la diferencia se restan y entre dos. ¿Está bien? Esas propiedades ya las hicimos en la clase anterior, ¿no? Ahora solamente estamos haciendo ejercicios. Y las pongo para que te acuerdes, ¿no? Para que te acuerdes. Vamos a ver el primer ejemplo. Dice, la suma de dos números es 4200. Si uno de ellos excede al otro, es 1800. Esta palabra excede, quiere decir que 1800 es la diferencia. Los números se van a restar y el resultado va a ser 1800. Excede. Cuando te dicen excede, el número va a ser diferencia. ¿Ok? La suma y tenemos acá. Me faltaría la diferencia. Pero no siempre te voy a poner diferencia igual, ¿no? Te voy a poner excede y te vas a dar cuenta que 1800 es la diferencia automáticamente. ¿Ya? Dice, pregunta, ¿cuáles son los números? O sea, si te piden los números, siempre va a haber un mayor y un menor. Siempre va a haber un mayor y un menor. En el primer caso, vamos a encontrar el número mayor. Se presenta por una letra M mayúscula. Número mayor, una letra M mayúscula. Y entonces, hacemos lo siguiente. La suma, que es 4200, más la diferencia, que es 1800, entre 2. Si tú sumas, es igual a 6000. Entre 2, 3000. ¿Está bien? Una operación fácil, ¿no? Una operación fácil. De primer grado, por ahí, ¿no? Segundo gradito, ¿no? Fácil. Y la letra M, minúscula, representa al número menor. Y del mismo modo. Arriba sumaste, aquí va a ser resta. Lo único que cambia, lo único que cambia es el signo, mira. Te das cuenta que todo está igual. ¿Qué cambia? El signo. Y obviamente, si cambia el signo, también cambia el resultado. 4200 menos 1800, 2400. Entre 2, 1200. ¿Cuáles son los números? Los números son, 3000, el mayor, 1200, el menor. Si tú sumas estos dos, ¿cuánto será? Abril, ¿cuánto es si tú sumas estos dos? 4200. Y aquí está, ¿ves? Madre, ¿qué pasó? Saliste. Y aquí está, ¿ves? La suma es 4200, ahí está. Y si lo resto, Diego, ¿cuánto será? Diego, si resto estos números, ¿cuánto será? 1800. 1800. Y aquí está. ¿Ves? Aquí está la respuesta. La suma de ellos es 4200. Y la diferencia, o sea, la resta de ellos es 1800. ¿Ves? Ya está. Vamos a resolver entonces las actividades. ¿Alguna pregunta o no hay duda? No, profesor. No, no, tú estás claro, ¿no? Sí. Voy a poner el audio a Flor, ya, pero que no responda. ¿Ya? No, mentira. No, mentira. Continuemos. Primer ejemplo, o primer ejercicio. Bueno, siempre están combinados, ¿no? Con ejercicio de primer grado, ¿no? Con ecuaciones de primer grado. Dice, la suma de dos números impares consecutivos es 904. Hallar el menor de ellos. Dos números impares. ¿Cuáles serán los primeros números impares? Los primeros dos números impares. Uno y tres. Muy bien. Y le aumentas más X a cada uno, porque no sabes qué número es. Entonces siempre es más X, más X. X más uno y X más tres. X más uno y X más tres. ¿Está bien? Y de ahí resuelves, porque la suma de ellos es 904. Aquí está. Es 904. X más X es X. Uno más tres, más cuatro. Más pasa a restar. 904 menos cuatro, 900. 900. Muy bien. Entonces pasa a dividir. X igual a 450. 50. O te piden el menor de ellos. ¿Quién es el menor? ¿X más uno o X más tres? X más uno. X más uno es menor. Entonces será 450 más uno. Uno. Sí. Está bien. Siguiente. Mira, aquí sí vamos a aplicar la propiedad. Aquí sí vamos a aplicar la propiedad. Dice, la suma de dos números es 2200. Si uno de ellos excede al otro en 800, entonces 800. ¿Qué va a ser 800? 800 es la diferencia. 800 es la diferencia. Flor, ya sé, ya sé, Flor. Ya sé. Gracias, Flor. Ahí está. Aquí está. Mayor, 2200. Perdón, suma 1200. 2200. Diferencia 800. ¿Está bien? Como te piden el menor de ellos, entonces el menor es la resta. ¿Ok? El menor es la resta. Sería 1400 entre 2, 700. ¿Cuál es el menor? El menor es 7. 100. Muy bien. ¿Se entendió este momento? ¿Se entendió, Carmen? ¿Flor, Jimena? Sí. ¿Abril? ¿Diego? Sí. Inés, está entrando, recién. Simple. Un problema simple. Lo importante es que tú sepas interpretarlo. Que tú sepas interpretarlo. Pero son simples de resolver, ¿sí o no? Si tú lo interpretas, lo haces rápido. Aquí igual. La idea es saber interpretar. Siguiente. La suma de dos números pares consecutivos es 1602. Ayer hallar el doble del menor. Dos números pares consecutivos. ¿Cuáles serán? Dos y cuatro. Dos y cuatro. Pero siempre, x más 2, x más 4. ¿Está bien? Porque son pares. Aquí está. x más 2, x más 4. Y se resuelve. La suma de ellos es 1602. La suma es 1602. Entonces, x más x, 2x. 4 más 2, 6. 6 pasa a restar. 1596 entre 2. Porque este 2 pasa a dividir. Ya sabes, ¿no? Que pasa a dividir. Sería 798. 798. Pero este no es el número, ¿sí o no? El menor. ¿Quién es el menor? x más 2, x más 4. x más 2. x más 2 es el menor. Muy bien. Entonces será x más 2, será 798, que vale x, pero más 2, 800. Y el doble te piden, el doble de él. O sea, 2 por 800, 1000, 1000. ¿Está bien? Siguiente. La suma de dos números consecutivos múltiplos de 30 es 270. Múltiplo de 30. Múltiplo de 30. ¿Qué hacemos? Flor, ¿cómo resolvemos esto? Ilumíname, Flor. ¿Cómo resolvemos? Me dijo que no hablara, profe. Ay, pensé que es broma. Pensé que es broma. ¿Cómo hacemos, Flor? Ilumíname. ¿Cómo tú lo resolverías, Flor? No, no, pero con el múltiplo de 30 lo multiplicamos a todo. Pero, o sea, el múltiplo de 30 lo ponemos a un costado y eso. No sé cómo explicarlo. Está bien. Jimena, ¿coincides con la idea de Flor? ¿Coincides con la idea de Flor? No me perdí. Diego, ¿coincides con la idea de Flor? Va, aquí está. Muy bien, Diego. Primero, dos números consecutivos. X y X más 1. No importa el orden, ¿no? Al final son consecutivos. X y X más 1. ¿Está bien? Listo. Hasta el momento. Ok. Dos consecutivos. Check. Y pero te piden múltiplo de 30. Para que un número sea múltiplo de 30, tienes que multiplicarlo por 30. Ok. Tienes que multiplicarlo por 30. Por ejemplo, yo te digo, ¿cuáles son los múltiplo de 5? ¿Múltiplo de 5 cuáles son? Flor, ¿múltiplo de 5? ¿Qué dijo? Ay, estoy distraída, ¿no? Los múltiplo de 5, ¿cuáles son? Múltiplo de 5. Eh, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Quiere decir, a todos los números naturales, 1, a todos los naturales, 2, 3, 4, y así sucesivamente, cuando te dicen múltiplo de 5, quiere decir que 5 se multiplica por ellos. 5 se multiplica por ellos. Por cada uno de ellos. Por cada uno de ellos. 5 por 1, 5. 5 por 2, 10. 5 por 3, 15. 5 por 4, 20. Y esos son los múltiplos de 5. 5, 10, 10, 20, 25, 30, 35, y así sucesivamente. ¿Está bien? Entonces acá igual. Estos números se van a multiplicar por 30. Se van a multiplicar por 30. ¿Está bien? Cada uno de ellos se multiplica por 30. Entonces, como dijo nuestra compañera, como dijo nuestra compañera Flor, efectivamente, a cada número se multiplica por 30. x más x más 1, pero por 30, para que sea múltiplo de 30. ¿Está bien? ¿Se entendió? Múltiplo de 30. Resuelve ese paréntesis. x más x, 2x. Más 1. 30 sigue quedando. Luego 30 pasa a dividir. A 270. ¿Cuánto será? 270 entre 30. 9, profesor. Muy bien. Ahí está el 9. O elimina 0 y te queda 27 sobre 3, que es igual a 9 también. Entonces x más 1, más pasa a restar. 8. x queda solito, 2 pasa a dividir. 8 entre 2, 4. 8 entre 2, 4. ¿Está bien ahí? Sí, profesor. Check. Pero ese no es el problema, el resultado del problema. Te piden hallar los números, te dicen. Hallar los números. Entonces, ¿qué falta? Falta encontrar con los números. Por ejemplo aquí. ¿Cuánto vale x? x vale 4. 4 por 30. Porque te dicen múltiplo de 30. Siguiente. ¿Cuánto vale otro número? Si uno es 4, el otro, ¿cuánto será? 5. 5. 4 más 1. 5. 5 por 30. Porque tiene que ser múltiplo de 30. 150. Entonces, los números son, los números son 120 y 150. ¿Está bien? Sí, profesor. ¿Está bien? Si tú lo sumas, ¿cuánto es? A ver, súmalo, Diego. 100. 270. ¿Qué números? 270. 270. 270. ¿Y aquí qué dice? 270. Es lo mismo, si o no. 170. Entonces, el problema está bien resuelto. Está bien resuelto. ¿Está bien? ¿Alguna duda con este problema? ¿Con el 4? No, profesor. Jimena, Diego, Mader, Carla, Carmen. No, profesor. Carmen. No. No, profesor. No, profesor. Listo, continuamos. Hay otro problema parecido ya, para que entiendan mejor. Vamos a ver. Aquí, por ejemplo, ¿ves? Este es parecido, el número 5. Mira, dice, la suma de dos números consecutivos múltiplos de 10 es igual a 170. Hallar los números. Del mismo modo, primero los números consecutivos, x, x más 1. Son consecutivos. Muy bien. Pero los dos se multiplican por 10 para que sea múltiplo de 10. Y resuelves del mismo modo. x más x, 2x, más 1. 10 que estaba multiplicando, pasa a dividir. Te queda 17. ¿Está bien? Divides. Te queda 17. ¿Está bien? Se va un 0, se va otro 0. 17. Más 1 pasa a restar. Sería 17 menos 1. Igual a 16. 2 pasa a dividir. Sería 16 entre 2. 8. Te piden hallar los números. Entonces, el primero es x, ¿no? Y el segundo es x más 1. O sea, x es igual a 8. ¿Y el siguiente cuánto será? 9. ¿Por qué por 10, profesor? Porque dice múltiplo de 10. Aquí está. Múltiplo de 10. 8 por 10 es 80. 9 por 10 es 90. Si tú lo sumas, ¿cuánto es? Angelitos. Si lo sumas, ¿cuánto es si lo sumas? Súbanos. 170. ¿Cuánto? 170. Y aquí está 170, ¿ves? Y aquí está 170. Ahí está, 170. Ahí está. ¿Está bien? ¿Alguna duda con ese problema? ¿Alguna duda con ese problema? No, profesor. ¿Alguna duda con ese problema? No, creo que solamente me responde. ¿Alguna duda con ese problema? Leonel, ¿alguna pregunta? Carmen. No, profesor. Carmen. Nicole. Nicole Vilca. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Inés. Brigitte. Abril. No, profesor. No, profesor. No se avergüencen, pregúntenme. No, profesor, no pregúntanme. No tengan vergüenza. Profesor. Dime. Una pregunta. ¿De dónde sale X igual a X más 1? Ya, esto. No, de arriba es eso. ¿Qué problema? ¿Esto acá? Sí. Ya, son consecutivos. X y X más 1. Te dicen dos números consecutivos. Por ejemplo, si yo tengo el número 3, el siguiente consecutivo, ¿cuánto será? 4, ¿sí o no? 4, ¿verdad? O sea, será 3 más 1. O sea, este mismo 3, pero más 1, ¿sí o no? 4, ¿ves? Por eso, el primero es X y el siguiente será X más 1. Cualquier consecutivo. Si yo tengo 11, 11. El siguiente consecutivo, ¿cuánto será? El consecutivo será 12. El siguiente consecutivo, 12. O sea, o sea, 11, 11 más 1. No sabéis qué, ¿no? 11 más 1. 11 es el primero y el segundo 11 más 1. ¿Ves? X, X más 1. Aquí igual, 3 es X y aquí sería X más 1. Por eso le pongo X y X más 1. Lo mismo con los pares y con los impares. El primer impar sería 1. El siguiente impar sería 3. 1, 3. X más 1 y X más 3. El primer número par es 2. Y el segundo número par, 4. X más 2, X más 4. ¿Está bien? ¿Se entendió? Listo, vamos a pasar al siguiente problema. Antes de que se acabe el time. Tenemos. La suma de dos números es 1.800. Si uno de ellos excede al otro en 500, hallar el número mayor. ¿Ves? Entonces ya tienen. Suma 1.800. Diferencia es el exceso. Excede es diferencia. Sería 500. Como te piden el número mayor, se representa con la letra M mayúscula. Y sumas. 1.800 más 500, 2.300. Sobre 2, 1.150. Entonces el número mayor es 1.150. ¿Está bien? Sí. Muy bien. ¿Flor salió? Ah, no, ahí está, ¿no? Flor, ok, ¿no? Todo ok. Sí, brome. Sí, ya sabes que te he hecho de broma, ¿eh? No me lo puedes hablar. ¿Cómo vas a pensar que te voy a decir? No hables. Es participación. Se lo ha creído, se lo ha creído. Se lo ha creído, Flor. Horacio, Flor. Habla, Flor. Flor, resuelve. Del mismo modo con el número 7. Francisco y Eduardo tienen entre los dos 80.000 soles. Ah, ¿ves? Eso quiere decir que suma, ¿no? Entre los dos se suma. Pero si Eduardo le diera a Francisco 4.000, ambos tendrían la misma cantidad. Ah, entonces 4.000 es la diferencia. 4.000 es la diferencia. Suma, diferencia. Tendrían la misma cantidad. ¿Cuánto tenía Francisco? ¿Francisco es el mayor o el menor? Dime. De acuerdo al problema. El menor. El menor, ¿no? Porque Eduardo le va a dar a Francisco 4.000. Quiere decir que Eduardo tiene más dinero, ¿no? Le va a dar a Francisco. Entonces, Francisco es el menor. Como Francisco es el menor, aplicas la propiedad para el número menor. La resta. 80.000 menos 4.000. Suma, 80.000. La diferencia es 4.000. Se restan porque te hablan del número menor. Y entre dos. 7.600 entre dos, 3.800. Entonces, Francisco tiene 3.800 soles. Siguiente y último problema. Antes de que se acabe el tiempo. Ah, mira. A ver, acá dice la suma de dos números pares consecutivos. Dos números pares consecutivos. ¿Ves? X más 2 es X más 4. Siempre acompañado de X. Porque no sabes cuál es el resultado final. No sabes cuál va a ser el resultado final. Por eso siempre se acompaña de X. Más 2 porque es el primer número par. Y más 4 porque es el segundo número par. Si fuese impar, sería 1. Y aquí 3, ¿no? 1 y 3. Pero como son pares, el primer número par es 2. Y el segundo número par es 4. Por eso. Y luego se suma todo. Porque aquí se la suma, ¿no? La suma dice. X más X es 2X. 4 más 2 es 6. 6 pasa a restar. 814 menos 6 es 808. 2 pasa a dividir. 808 entre 2 es 404. Dime. En la sesión, en el número 8, pues el problema es diferente. La 8 es diferente. Ah, sí, sí. Me estaba olvidando, sí. Si te das cuenta, la número 8, en la que sesión, es parecida a la número 1, ¿sí o no? En la sesión. Sí. ¿Sí? Sí. Listo, chicos. Entonces, la suma de dos números pares consecutivos es 814, ¿no? Pares, le dicen. Pares. 2 y 4. Ahí está, ¿no? Bueno, nos quedamos al final. Aquí, ¿no? Aquí nos quedamos, ¿no? 808 entre 2 es igual a 404. El menor dice, hallar el menor de 10. ¿Quién es el menor? X más 2 o X más 4? X más 2. X más 2. Entonces, X vale 404, pero más 2 será 406. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. ¿Alguna duda? No. No, profesor. No, profesor. ¿Algún comentario? No, profesor. ¿Alguna duda? No. 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 No, profesor. Entonces, voy a dejar de compartir. Muy bien, chicos. Espero que sea cierto que no tienen ninguna duda. ¿Ya? Espero. Igual, igual, saben que está en la plataforma y saben que lo pueden ver. No, no hay problema. Nicole, ¿alguna duda, Nicole? Porque Nicole llegó un poquito tarde. Nicole. ¿Alguna duda, Nicole? Llegás que es un poquito tarde. ¿Alguna duda? Nicole, ¿estás ahí o no estás ahí? No se fue. Nicole, ¿me escuchas? Nicole, ¿está o no está? Sí, está en la... ¿Sí, está ahí? Nicole, ¿o se fue a otro lugar? A Tombrosa. En el chat está hablando. Ah, se está hablando en el chat. No sé si yo no creo que es audio. Sí, es en el chat. O no, o de repente no me escucha, ¿no? Bueno, falta poco tiempo, hay menos de un minuto. Y estos chicos, cuídense mucho, nos vemos pronto, aliméntense bien, usen alcohol y nos hagan de casa. Chau. Chau, profesor. Chau, profesor. Cuídense. Hasta luego. Chau, profesor. Chau, chau. Chau, chau. Chau, profesor. Chau. Chau. Chau.